El mes pasado en diciembre. Entendemos que había una audiencia para las 10 de la mañana, nos comentaba sobre qué era y si ustedes están informados de esto. Mira, ayer se me informó de que la defensa del imputado solicitó una audiencia para la revisión de la medida cautelar, la cual se canceló porque estaba fuera de lugar. La ley marca que a nosotros nos deben informar con 48 o 72 horas de anticipación, lo cual no fue así. Se solicitó ayer a las 10 de la mañana y se agendó para hoy a las 10 de la mañana. Totalmente viola todos los derechos y todo lo que marca la ley. ¿Para qué, si nos fuera a comentar, para qué era esta audiencia de las 10 de la mañana? Para revisión de la medida cautelar, o sea, siguen con la idea de sacarlo, de dar arraigo domiciliario, lo cual no es predecible ni estamos totalmente en contra de que esto suceda. El próximo lunes se va a cumplir un año del feminicidio de Dariela. ¿A un año la justicia no ha llegado? Exactamente, a un año, pues ya prácticamente a un año de los hechos, seguimos esperando. Justicia no se ha resuelto nada. Estamos todavía con él, a ver qué sucede. ¿Algo más que quiera agregar? Pues esperamos a ver qué sucede con esta audiencia el día de hoy, a ver qué procede. Pues vamos a esperar que la justicia haga su trabajo y pues seguimos igual, seguimos con la esperanza de tener algo para bien de la familia.